Con el auspicio de Mata Controllers Pixel Family La Tienda de Belén Tienda Photoshop La Nostalgia y el Recuerdo es Vivir La Tienda de Cevita Y Joe France, la voz que todo Chile quiere escuchar Presentan Cevita Retro Gamer Hola, 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 hola Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Cevita Retro Gamer Bien amigos En el día de hoy Nuestra amiga la Sol Nos sorprendió Nos pudo Dejar a la casa A esta casa A estos estudios Del programa Ya Algo que suena Algo así Ya chiquillos Ustedes ya lo están sospechando Ya está leyendo el título Así que oí Y bueno, a todo esto Agradecer a Sol Ahí por la canción Ahí que nos hizo A través de la Inteligencia Artificial Así que Eso por chiquillos Miren Miren como son las cosas El avance de la tecnología Ya Así que Bueno señores y señores Ya Como evidentemente No lo podemos mostrar En esta escena Porque Ya Es muy grande Así que lo vamos a mostrar En otra cámara Ya Para ver De qué se trata Este Esta máquina Tan especial Que Que incluso ya Está a la venta Por la tienda De Cevita Ya Así que Bueno También aprovecho De saludar Y agradecer A las personas Que dejaron Sus apuestas De Chile Versus Paraguay Y ahora Es el momento De dejar tu apuesta De Chile Versus Perú Para el próximo Día Viernes 21 de Junio Ya Así que Ya chiquillos No nos despedimos Del tema Y vamos con la review De este Arcade Multiemulador Bien muchachos Esta es la máquina Esta es una Es una máquina Arcade Un Un pedestal Multiemulador Ya Aquí vemos En la Todo lo que está ahí En su presentación Ya Ahí vemos Ahí están los personajes De Dragon Ball Z Ya Ahí está Podemos decir Que es el Arcade De Dragon Ball Z No De Dragon Ball Super Perdón Ahí están los personajes Cierto Ya Goku Así que Eso fue chiquillo Ya Ahí están Todos sus personajes Ahí vemos Todos los botones Las palancas Ya Los botones De acción A B Y ahí están Los otros botones De acción Por supuesto A B C Sospecho que este es XYZ No están los nombres Puestos Bueno Tiene para Player 1 Player 2 Aquí tienen los otros botones Ya de Start De Select Y el botón de menú Para Por ejemplo Si estás en un juego Y quieres Ya cambiar Por otra ROM Ya Recuerden Esto es un arcade Con 5000 juegos Incorporados Más de 5000 juegos Que no es menor Y Así que vamos a conocer Que es lo que está Por adentro de la máquina Señores Ya Esto se abre así Ya No la estamos rompiendo Tranquilos Aquí está todo El cableado De la máquina Para que Para que funcione Para que podamos disfrutar Entre todos Ya Esta bolsa que está aquí Incluye algunos Los repuestos Por si las teclas Se llegan a A A desaparecer Ya Lo que está dentro Del Del pedestal Es Es como un tipo De eco Así como Que ya tiene cargado Un sistema A estilo así Batocera Cosa por el estilo Ya Vamos a ver Si podemos dar Un poquito de zoom Perfecto Ya señores Vemos que aquí Hay unos puertos USB Ya Igual desconozco un poco Para que sirve Ya Esto ya es el Viene siendo la ruleta De volumen Tenemos aquí El switch De Encendido Ya Lo que sigue A continuación Es La Para ingresar El El transformador De la De la consola Ya Eh Que más tenemos aquí Tenemos el cable Para poner el cable HDMI Después sigue esto Que es el El conector Para lo Para la salida De Para salida De audio Ya Yo intenté Poner un RCA Pero no funciona No No se debe Ya Esta es Esta es salida De audio Por si no se Vos quieres conectarla A un A un equipo Así como A ver Como este por ejemplo Que está aquí Ya Como este Todo en uno Ya Eh Que más tenemos acá Este es para Es el cable Óptico Este es el cable Para O sea Para poner El El cable De internet Ya Aunque Bueno Si la quieres Solo para jugar Obviamente No es necesario Ya Cerremos aquí Y A ver Y este Viene siendo El Transformador No Perdón Esta es la De la De la Super Nintendo Estaba ahí Ahí estaba jugando El cargador Es de color Negro Con la luz verde Ya Y en la parte De atrás Ahí vemos El El voltaje Cierto Ya Eh Así que A ver chicos Lo voy a Lo voy a agrandar Un poco Para Para ver Para poder ver De cerca De cuánto De cuántos Voltios tiene Quizá ustedes Ya lo Ya lo vieron Pero Quiero estar Convencido Si Es de 12 Voltios Con Eh 2,1 Eh Amperios Ya Así que Eso pues Chiquillo Ese es el Adaptador Ya Y ahora Señores y Señores Por fin Vamos a Poder Estrenar El La capturadora Que ya es cierto La tengo conectada Que ahí la Ahí es de Que la mandó Nuestro amigo El Barbarroja Que le mandamos Un gran saludo Así que Ya Vamos A ver Cómo funciona Esta máquina En acción Ya Así que Señores y señores Vamos a la capturadora Cevita Retro Gamer Bien Muchachos Ya estamos Ya en la Capturadora Ya Me voy a asegurar Un poquito Que esté Ya Si Perfecto Ya cabros Ahora Es el momento De Encender La La consola Ya Había olvidado Enchufarla Así que Ahí está Ahí la Ahí la conecté Y para Prenderla Simplemente Hay que Bueno Abrir La tapa Y le damos Al switch Y ahí Esperemos que cargue El sistema Ya ¿Veis? Ahí está Señores Lo que Si noté Un defecto Es la capturadora Que Tiene sonido mono O sea Se escucha Si se escuchan Los dos Parlantes Pero Se escucha Todo centrado Ya O en Monaural Como decíamos En aquellas épocas Con el Nintendo O sea Perdón Con el Super Nintendo Con el Sega Ya Y Ya Ahora Aquí tenemos los juegos Chiquillos Tenemos Un montón de juegos Chiquillos Tenemos Tekken Bueno Tenemos Street Fighter El Mortal Kombat Bueno Esto ya Exclusivamente Para juegos De pelea Cabro Así que Ya Vamos con el Tekken Señores Porque ya Quiero jugar Bueno Este Tekken Salió para Las Para las consolas De Play 1 Ya El Tekken 3 De hecho Recuerdo que lo tuve En ¿En cuánto se llama? Tuve el juego Copia Ya Así que Eso por chiquillos Ya A ver Lo voy a Lo voy a reiniciar Porque no No sé Que pasó Que no No empezó El juego Esperemos que Que Cargue otra vez Recuerden chicos Que estamos Con el Gentil Oficio De Bueno En esta oportunidad Vamos a patrocionar A Mata Controles Porque Bueno Nuestra amiga Sol Compró Esta máquina En Mata Controles Ya Pero Cabe recalcar Que Aquí Todas las comunidades Deben ser Apoyadas Chiquillos Ya Ya sea Mata Controles La Banda del Paño La Pixel Family La Polilandia Etcétera 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 Ya Eh ¿Qué más tenemos? A ver Vamos a cargar El Intentar de nuevo A ver Espérame Espérame Un cachito Ahí sí Ahí Ahí debería cargar Ahí sí Eso es Chiquillos Recuerden que para este frío Abrigarse Bien Con los cuellos De la tienda de Belén En tienda Photoshop Recuerden que puedes Escanear tus Tus labeles O labels De cartuchos De PoliStation ¿Ya? Luego les digo que En un rato más Voy a estar con mis amigos De La Nostalgia Y El Recuerdo de Vivir Donde estaremos recordando Otro programa De la televisión chilena Si tienes un proyecto O una Pyme Necesito que acudir A una voz en off Pues John Frank Se puede ayudar Así que te estaré dejando Los links De los patrocinadores En la descripción del video Ahí está Señores Tekken 3 A ver Jin vs Si ha dibujo Algo así Vamos a probar Aperto O O O ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya cabrón! A ver, probemos con otro jueguito, a ver... Permiso A ver, que otro juego tenemos más Que otro juego más Ya, se acuerdan del... Que la semana pasada estuvimos jugando Mortal 4 Ya, esta es la versión de Play 1 Vamos a ver si... Si carga... Ya, parece que sí Esta es la cinemática... Esta es la cinemática que no... No tenía la 64, por cabrón... ¡Gracias! 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 Ahí estamos haciendo la prueba chiquillo... ¡Gracias! 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 Me quemó Ya cabrón, a ver, probemos otro juego A ver, un Mortal Kombat Ahora, un Street Fighter ¿Vale? ¿Qué pasó? No, pero tenemos muchos juegos chiquillos Eso es lo que se valora, cabrón Ah, y aquí encontré un Street Fighter Ah, y aquí encontré un Street Fighter Esto es como ya de las máquinas KD Buena Ya chiquillo Mucho cabro Cámara, 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 cámara Y bien muchachos Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Fue muy cortito Pero valió la pena Por lo menos pude probar la capturadora Así que Nada por chiquillos Si te gustó este video No olvides dejar tu like Suscribirte si no lo has hecho Y bueno Compartir el video con tus amigos Y antes que me vaya Bueno Los saludo, recuerden que los voy a estar saludando Ya la otra semana Ya voy a estar ahí saludando A los que han dejado su comentario Ya Porque Les cuento Estoy pensando Hacer programa El día Miércoles Jueves Viernes Y sábado Porque hay un Porque hay un fin de semana Medio Sandwich Así que Ahí me estoy animando Para hacer programa Recuerden chiquillos Que se viene Se viene Resident Evil Ya La verdad nunca he jugado Resident Evil Y Después se viene El chanchito Porky Ya Que son los juegos que Quedaron por el 3-0 De De Chile Paraguay Ya Así que A seguir apostando Señores Recuerden Chile tanto Perú tanto El Y el gameplay Ya El El puro resultado No sirve chiquillos Ya No No se los acepto Porque Ya ocurrió En el grupo De De mata Con Trolles Parece que fue No Fue en En Atari La persona Puso Puso 3-0 Pero no puso El juego Así que Esa apuesta No es considerada Chiquillos Ya No les cuesta De hecho Me han llegado Varias apuestas De un juego De Atari Pero lamentablemente No la asustaron Pero sigan Sigan Participando Chiquillos Costo Cero Cabro Ya Así que Ese por Chiquillos Aprovechando Que Así Pude ocupar El Atari Y además Que tenemos Los cartuchos De Everdrive Ya Ya chiquillos Nos vemos Si Dios así lo quiere El próximo Miércoles 19 de junio Ya En tu programa Cevita Retro Gamers Chau 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 Ah y feliz día del padre Por supuesto Con el auspicio de Mata Controllers Pixel Family La tienda De Belén Tienda Photoshop La nostalgia Y el recuerdo Es vivir La tienda De Cevita Y Joe France La voz Que todo Chile Quiere escuchar Presentaron Cevita Retro Gamers Suscríbete Para recibir Más contenidos Piñones Chau chau d